Durante la tarde-noche de los días sábado 17 y domingo 18 de agosto, y en el marco de la fase marítima del ejercicio combinado fraterno, las unidades de superficie de la Armada Argentina y de la Marina de Brasil llevaron a cabo una serie de ejercitaciones antisubmarinas y de defensa aérea, actividades que incluyeron la práctica de tiro con munición de guerra denominada como Bengalex. A bordo del patrullero oceánico Arestorni, el equipo de zona militar pudo presenciar las tareas de coordinación y preparación del personal y material que tomaría en parte la actividad de tiro nocturno. A prueba del buque se realizó el alistamiento y carga de munición del sistema de armas remoto Leonardo Marlin WS de 30 milímetros, mientras que a las bandas hizo lo mismo con las ametralladoras Browning M2 de 12,7 que equipan a las estaciones de armamento remoto ROG-8 naval. Dependiente del departamento de armamento del área Arestorni, el personal involucrado en las tareas preparó ambos sistemas para el ejercicio de tiro nocturno. Estas tareas involucraron diversos chequeos de armamento y munición, desde el correcto alineado del mismo a su posterior carga. Con el paso de las horas, el patrullero oceánico Arestorni, los destructores Meco 360, Ara la Argentina y Ara Sarandí, las corbetas Meco 140, Ara Rosales y Ara Espora, junto a la Fragata Liberal de la Marina del Brasil, comenzaron a formarse en columna para dirigirse a la zona designada como el área de tiro. Esta maniobra, que se realizó bajo el manto de la oscuridad, contó con el apoyo de uno de los helicópteros embarcados. Aronave que se destacó para un último chequeo del área de tiro e inmediaciones, a los fines de asegurar que no hubiera tránsito de otros buques. Una vez concluidas las coordinaciones y reaseguros, la formación inició la cuenta regresiva para dar luz verde al ejercicio Bengalex. A la cuenta de cero, el destructor Ara la Argentina procedió a lanzar cohetes de bengalas, los cuales oficiaron de blanco, simulando los objetivos aéreos a batir por la artillería de tubo de los buques argentinos y brasileros. Los siguientes minutos fueron una sinfonía de la artillería antiaérea, con tiro de munición trasante de las piezas de tubo de 40 milímetros de los destructores y corbetas argentinos, de 12,7 milímetros del patrullero Storni y 40 milímetros de una de las piezas monotubo Bofors Trinity MK3 de 40 milímetros de la fragata liberal. En el caso del patrullero oceánico Ara Storni, se abrió fuego con el cañón ATK MK44 de 30 milímetros del sistema Marley, disparándose 30 tiros en modo automático, mientras que una de las ametralladoras M2 efectuó 100 disparos en ráfagas de 10 tiros. Las mencionadas estaciones, que son controladas remotamente, cuentan con una suite de sistemas electro-ópticos que incluye cámaras diurnas y nocturnas, las cuales les permiten visualizar, adquirir y seguir el blanco bajo diversas condiciones. Cabe recalcar que este tipo de actividades son el corolario de todo el trabajo que se realiza durante el adiestramiento y planificación en puerto, permitiendo corroborar el buen desempeño del personal y de los sistemas, a la vez que sirve para perfeccionar detalles que puedan ir surgiendo en el transcurso del ejercicio. Vale destacar que para el segundo ejercicio Bengalex no se contó con la participación del destructor Ara la Argentina en la corbeta de las Rosales, unidades que finalizaron su participación en el ejercicio fraterno en horas de la tarde del domingo. Replicando lo realizado el día previo, las unidades intervinientes realizaron tiro con ametralladoras de 12,7 milímetros, así como cañones de 30 y 40 milímetros. Gracias. 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 Gracias.